en Punta del Este. Contanos, Lu. Celso, ¿cómo andás? Buen día. Bienvenido a Desayunos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Saludos para todos. Una jornada espléndida, fantástica, aquí en Punta del Este. Y yo les diría prácticamente que esto es una piscina ideal para la navegación. Pero además ideal para la navegación por el tema del viento, ¿no? Que es fundamental. Pero ya vamos a hablar con un entendido que tiene que ver justamente con esto. Porque estamos acá en el punto de Punta del Este. De la regata Rolex, exactamente. La regata Rolex año 2023. Vuelve todo un clásico a Punta del Este. De las regatas más esperadas y de las que le pone más color, ¿verdad? A la bahía de San Fernando. La bahía que tenemos aquí en Punta del Este. Y bueno, me acompaña el Comodoro del Yacht Club de Argentina. Bueno, de las tantas delegaciones que han venido en estas horas. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Porque en un rato nada más se larga ya una nueva pierna, ¿verdad? Sí. La segunda regata del campeonato se larga ahora a las 11. Es una regata a Lobos y a La Barra. Y vuelve para acá. Y después tenemos regata mañana, pasado mañana y el viernes. Esto arrancó ya hace unos días atrás. Sí, arrancó. Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires la primera regata arrancaron el sábado. Llegando acá el domingo la mayoría y después ya va el día de descanso ayer y hoy arranca el campeonato de acá. ¿Cómo los recibe Punta del Este? Es fantástico. Fantástico como todo, como siempre. Siempre con la amabilidad del club organizador y del club Punta del Este. Que siempre estamos en el mejor lugar para navegar en el Río de la Plata. No hay ninguna duda de eso. Cuéntame un poco y a los televidentes, ¿cómo es la dinámica de esto? Porque hay que entender la regata Rolex, ¿no? Tenés tres categorías de una misma clase de barcos que corren con un handicap. O sea que no es el que llega primero el que gana, sino que después hay que computar los handicaps de cada barco y después se da al ganador de acuerdo a lo que pasó en ese día. Y después se llega a la final. Después se llega a la final, que es el ganador de las tres series, de cada una de las tres series, el que haya obtenido el menor puntaje, quiere decir, el menor puntaje y la menor cantidad de errores, es el ganador del Rolex. ¿Cuántas tripulaciones estamos hablando? Estamos teniendo 50 barcos en la clase Org y 8, 10 barcos en la J-70, que es una clase de monotipos. Ahí son regatas aparte, que son barcos que corren mano a mano. No hay handicap. El que llega primero gana en ese caso. ¿Cuántos por cada barco? Más o menos hay 500 tripulantes en total. Fiesta, ¿verdad? Sí, sí, se puede. Además genera todo un movimiento. Con amigos y familia, que vienen todos los años y aprovechan esta semana fantástica en Punta del Este, que, bueno, pudimos recuperar. El año pasado la hicimos, pero con pandemia de por medio, con los problemas migratorios y todo, pero este año ya estamos de vuelta, ya desde el año 2004. Ya vamos a cumplir 20 años que viene y cumplimos 20 años en la Rolex. ¿Cuándo va a ser la final? La final es el día viernes. El viernes es la última regata y ahí la entrega de premios es posterior. Muchas gracias por su tiempo. Por favor. ¿Su nombre? Alberto Urani. Bien, Alberto, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Bueno, ustedes observaron allí una panorámica. A ver, ¿qué pasa? En estos momentos están del otro lado de la escollera. Allí justamente yo le voy a pedir al cámara a ver si nos... Perdón por la desprolijidad, ¿no? Lo estoy enloqueciendo a nuestro cámara por esta hora de la mañana. Justamente hay que ver el tema del sol, el movimiento. Pero ahí tenemos, ahí está. Justamente. Alberto, un segundo, venga por acá mientras acá el cámara nos va dando una imagen allí de este velero que veo que es argentino, ¿verdad? Que va saliendo. A ver, cuénteme un poquito los detalles de esta embarcación. Bueno, este es un barco de Ork, de la clase 2. Son los barcos un poco más chicos, el barco más grande que este. Lleva más o menos unos 10 tripulantes aproximadamente. Y son de barcos de categoría, se llaman cruceros, regatas de crucero y regatas más oceánicas. ¿Es de los barcos ligeros? Este es del barco... ¿Más ligeros? Sí, sí, este es el barco de los más rápidos de la flota. Sí, sí, sí. Es un buen barco. Aquí tenemos tripulaciones argentinas, ustedes por supuesto, pero brasileños también. Brasileños, uruguayos y tenemos un barco de uruguayo, toda tripulación femenina. Ah, las medusas, ¿no? Exactamente, las medusas. Y aparte, muchas mujeres repartidas en tripulaciones mixtas, ¿no? Pero específicamente este año estaban las medusas con un barco... Ya el año pasado corrieron y de vuelta están aquí. Muchas gracias, Alberto, gracias. Bueno, el detalle allí entonces, para que ustedes observaran un poquito lo que es este movimiento, están las marinas 1 y la 4, para aquellos que quieren venir aquí al puerto, son las que están ocupadas justamente por estas embarcaciones fantásticas. Sí, te escucho. Sí, hablando del puerto en general y de la cantidad de embarcaciones, ¿cómo vino esta temporada, más allá de esta regata específica, todo el tema de los amarres? Bueno, yo te diría una presencia muy importante, como hacía años no se veía, más de 500 amarras, el puerto está lleno y además hay lista de espera todavía, más allá de que ya pasó el gran malón de los primeros días, de unas 60 embarcaciones más, es decir, 60 embarcaciones que están en lista de espera para poder ingresar, claro, para poder tener su lugar, ¿no? ¿Cuál es el costo promedio, sabés? No, ahora me sacaste apurado, pero la verdad no lo tengo el costo promedio. Creo que según la eslora, ¿no? Sé que, bueno, le dan todos los servicios, ¿no? Claro. Claro, no, exactamente, tenés razón, bien, Coco, le dan, según la eslora. A mí me lorearon esto, ¿eh? Por lo que se mide... Mirá que sabés de todo. Sí, está bien, 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 bien. ¿Vos sabés que Coco es muy afín del tema de la regata y la embarcación? La pasa barba. Yo lo paso barba, no sabés lo que es. Y además le dan todos los servicios, ¿no? Es importante saber que... O sea, hay diferencias también. Están las embarcaciones que están a Borneo, o sea, que están allí, vamos a decir, a Borneo quiere decir con las bollas, ¿no? Que ustedes la observan, pero que la gente tiene que bajar en una embarcación más pequeña. Y después tenés esta otra posibilidad de los yates que ya pagan más y que, bueno, están a Muelle, que se les llama así, y allí tienen todos los servicios, ¿no? Por ejemplo, agua, energía eléctrica, hay hasta servicios de televisión por cable, bueno, tienen todo tipo de servicios aquí en Punta del Este. Y bueno, y es una temporada récord en lo que tiene que ver a la presencia de estas embarcaciones. Embarcaciones muy costosas, como ustedes están observando por allí. Acá nomás tengo uno que es de Australia, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ves banderas de todos lados, Estados Unidos, bueno, muchos argentinos, muchos argentinos que se han venido con sus yates acá. Así que, bueno, el puerto de Punta del Este otra vez vuelve a brillar como las mejores épocas. Buenas noticias. Buenísimo, Celso, muchísimas gracias por este contacto. Mirá cómo me acompañan con el Muelle de San Blas, ¿no? Qué bien el musicalizador. Rodrigo, está intratable. Hombre, disco, canta un poquito y me muero acá. Es un detalle que no es menor. Mirá. No, no, no. No, no. Te amamos, Celso, sos lo más. Ay, qué grande. Gracias, Celso. Un abrazo grande. Fíjate. Saludos. Amén.